Lo del gobierno de Frankenstein es una barbaridad tan terrorífica. Lo que estamos viendo en España ahora mismo es que no entra en cabeza humana ni entra en los usos y costumbres del mundo civilizado. Que un partido socialista se alíe con la EZ de la EZ, de la izquierda mundial, con comunistas bolivarianos que quieren la destrucción de España, el llevarnos al hambre, a la miseria, que estos tíos se estén hablando de democracia, que estén hablando con organizaciones criminales para formar un gobierno, es que el tema, de verdad, no hay por dónde cogerlo. Ya hablamos de él como si fuera algo que entra dentro de la normalidad, pero es que no entra dentro de la... es que esto no se ha visto jamás, ni en la historia de España ni en la historia de Europa. Es decir, un partido socialista con la EZ de la EZ de la izquierda mundial, con organizaciones criminales y organizaciones terroristas para formar un gobierno de España que quiere destruir España. Esto, señoras y señores, yo, de verdad, no existe en ningún lugar del planeta. Pues han escuchado a don Roberto Centeno, amigos.